hola necesitas bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy y vamos a estar jugando de hunter claro que sí y vamos a estar jugando con el ceroso así que vamos a echarle unas partidas con este hunter que este voy a jugarlo en la pc así que este no sé qué vaya a pasar aquí pero esperemos que cosas buenas esperemos cosas buenas es un buen hunter de hecho me gusta mucho el tema de su jugabilidad sea la serie todo eso estamos hablando en un directo sobre este junter y la sol weaver y es que la pesar de que también tiene la cera la cera se le recarga muy rápido o al menos creo yo que se le recarga pues antes creo que se le recarga todavía más rápido hasta donde tengo entendido ahí está y tiene 81 así que voy a intentar a ver si puedo pegarle mientras que sol weaver se le recarga super lenta la telaraña y pues bueno de que identidad y como que no quiere mucho nuestra chile baby pero bueno citas aquí estamos hoy dios mío ya se le había bajado no puede ser es en serio será que si la tiene dios mío que me hace falta sacar la puntería con esto saben porque nada más no las llevo ahí está por fin me vas a dar el paletazo a bebé o no ok ya no lo llevamos citas ahí está ahí está ahí está aunque creo que este junter está más divertido jugarlo en teléfono o sea el móvil porque no sé empecé como que me cuesta mucho manejar lo que es su manguerita pero en el teléfono no me costaba tanto es que ahí era así pues muere a ver en si te voy a tratar de agilio chale el jeje y la que caiga no hoy pero pega digo no manches no le pegue es en serio porque avienta la lancera para arriba porque no la avientamos abajo quiero entrar la más para abajo y te ir comentar porque es hacia donde está marcando verdad citas es que creo que la avienta hacia donde marca la cámara no tú quítate quiero al otro y no puedo no creí que le iba a alcanzar y no le alcancé no te desesperes sé que no lo usas mucho más que de aquí a los mil años pero trata de no desesperarte puedes tú puedes con esto más así que soporta maldita cuando pues ya que me va a tener que tocar que soportar no a ver voy a ver si puedo sacar esa cosa que quema ya la cera caliente pero pues dos cantitos ahí va la otra también hay de metiche en lo que no le importa voy a voy a cargar un poco de cera porque yo voy a acabar y va a ser más difícil que pueda como golpearlo entonces yo creo que hay que ir dando un poquito saben máximas concentración no sé pues es un intento saben es un intento ya no lo voy a pegar porque se va a poder levantar se va a poder levantar si se va a poder levantar será que le pegó a la otra o ni a esa tampoco no 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 gente no puedo no puedo no puedo no puedo marta a mí me dijeron que era muy fácil jugar con este es un puntero te mintieron quiero y tú caíste encima están forward saben encima están forward ahí está tiramos a los dos me pega me va a pegar vuelvo a ver si le pego yo también no me si me voy a abrir tanta madre ya por favor ya bueno entonces me llevo este hasta nunca no me va a querer hacer el pau de verdad yo creo que sí a ver esta es la acera caliente aquí está la caliente pues lo tiramos nada más pues sí pero atínale el chiste es que le atine saben ese es el problema que le atine porque yo no lo tengo aquí y de hecho aunque ándale ahí está aunque ya conté o sea los dejé 90 no no puedo marcar y tú qué quieres enano largas desde aquí en serio no le no lo tiré ándale pues muere no no puedes matar no puedo bueno vamos a dejar ahí bueno entonces que es todos contra 11 o que o que pecs porque como que me están odiando con odio bien jarocho y eso no es de dios saben eso no es de dios para que está mirando 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 te voy a agarrar hijo de de hecho vienen los dos tienen los dos a ver si puedo pegarle sácate de la vanguera y apúntale bien hijo porque tienes el tiro chueco ok no están se pueden se pueden todo el trabajo se lo están dejando pobre explorar yo creo que me voy a brinquear para ver si la puedo alcanzar 48 verdad creo que si le alcanzo a llenar lo que le falta pégale una máquina andele una máquina no me está gustando me está dando mucha mía sabe lo voy a poner aquí y están en esa máquina de ahí están en esa máquina de ahí están en esa máquina de ahí porque eso ya la tenían ven ahí está por dios no le atiné es que yo identitivo se sienta que me había ya estoy aventando como quería el manguerazo por abajo es más fácil así porque como vas viendo hacia abajo y están cerca los survivors o sea no están tan retirados es como más fácil atinarles que las estás aventando como para arriba es lo que quería hacer y todo el mal tiempo no me salió a ver si nos falta nada más esta máquina y bloquearla para que no va a poder hacer el explorer por mientras será que no ya me regreso siento que el explorador va a ir a rescatar y es que le digo que esa máquina ya prácticamente ya está casi yo bloqueando mi última esperanza no mira lo mira mira ven ahí viene bien lo que le digo mira ya lo estoy viendo que no se arriba le pego será que tiramos uno de estos tiramos uno de estos ay no a uso es que quiere acabar la máquina ya está hasta casi casi pero no todos contra mí y yo contra todos malditos échenme lo que yo no les tenga ahí está ok nada está el forward me voy a llevar a estancitos y el forward está haciendo la máquina quítate ay Dios pobre forward o sea que se me suelta ya creo que se me suelta ay 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 ya siéntala ok el otro más grande es hacer la máquina escúpele a la máquina pues bloquea esa máquina ahí está ahí está ven acá a tu enano ahí sale pegué uff creo que ya creo que ya lo lograroncitas creo que ya ay me llevo me voy a llevar a este y el otro ya no se puede parar así que F ay se rindieron estamos en otra partida y la otra Dios mío ya estaba tan concentrada ya no sabía que hacer ya no sabía que decir ya estaba como que yo así como que zomba dije alguien que me regale la wino pero es lo que pasa entonces este cuando no juegas este con algún ja 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 si te pegó la tropella se me empezó será que si las dejo pieza ahí está bueno usted me ayudó thank you usted Muchas gracias Y pues te digo Lo que pasa es que cuando no juegas Con un hunter muy seguido Ese es el precio que pagas No saberle muy bien Pues no, yo nomás le estoy a la naya Y eso porque se juega sola Le voy a echar un escupitajo Por allá va a ser Que tengo el tiro chueco también Ahí viene la enana ¿Será que le pongo un poquito de cera? No sé, está muy pequeño Que no le pongo Ay, ya que Le pegó Como le pegó Va a meter yo creo que su hojita Va a querer rescatar a la otra Porque ya ahorita es un poquito Ya la tiene que rescatar Ya está bien ayudarle No le pegué a ninguno WTF Pero si estaban ahí prácticamente los dos Y congele a los dos Bueno, o sea, no los congele Pero no Los de geti esos Ahí está Y ahí está El, este El viejo cera Y ¿Será que sí le pegó? Uy, por poquito le pegaba No No Ok, mejor me regreso Ok, pues nos llevamos a esta señora Respirao Que nadie te diga que tan malo puede ser Yo creo que la voy a poner acá Porque está un poco más abierto Y siento que la puedo tener mejor aquí Según yo y mi set Ya se moría, no man Ay, Dios Soporta, panzona Soporta Tienes que soportar, Avanze Tú decidiste grabar con este hunter Y cuando te tocan hunter Que tú no le sabes Tienes que soportar Acuérdate Acuérdate Y soporta, panzona Ah Ni siquiera estaba aquí Se fue por el otro lado Pero a ti no le va a bajar Cuántos tiros fallidos Para poderle dar a la espincla Bueno, creo que voy a tirar la pan Yo creo que me pido Ya mejor es Ahí está Quitamos esto Y ahora sí Vamos Uy, hubiera estado genial Que aquí saliera Lo que es ¿Cómo se llama? El sótano Pero Dientity me odia Y Samper está a favor de los service Así que eso no se puede Dios Está mi runguilla Toda pequeña Toda enana Que está toda bien rara Igual crees que patala Como si fuera No sé El mamut ¿Quién va a rescatar? Ok Vienes tú Chiquibaby Te vas a dar la vida Contra mí Por salvar a la pequeña Así que salvará A la pequeña Ahí está Ay, será que lo tiro ¿Me la tira? Bueno, o sea Ya lo tiramos Y yo Bueno, ya lo tiramos ¿Sí? A la espincla No ha pasado de la mitad Así que Ay, ojalá que no lo alcance A rescatar Ahí está Ya, rescatada Supongo que va el composer Porque O viene por esto Y viene por aquella Sí, por aquella Ah, que la jodita Yo pienso que van a tratar De rescatarnos Al pobre explorer O sea Él intentó rescatarlos Pero no sé Si ahorita lo que hayan rescatado Lo van a dejar Que se muera Eso sería muy triste Y de hecho Nada más les falta Una máquina ¿Sabe? Una máquina Ay, pégale, pégale, pégale Ahí está Buancitos Deben estarse curando A los otros Así que Vamos a tratar De llegar hasta allá Uff Ahí está Está resufriendo La muerte Supongo que deben De estar por este lado Ah, el paso Que güey Creo que se va a curar Alguien de los dos Míralos Aquí están Ok, cuidado Míralos Exploder Exploder Ven acá Chanchanchanchanchanch Portland Y hace pequeño ¿Para qué no le tienes? No le pegué Eso, en serio No, también Ouff Tanto tiempo Tú ya Tienes una pata Chueca Yo creo Órale Maldito Órale Órale Si quieres que no lleve Se me acabó Era mejor que le hubiera metido el trancazo a que se le hubiera acabado la cochina encerra. Ay no, ya, cincito, ya sabes que yo ya me retiro de esto, yo ya no puedo con el ceros. Nunca digas nunca antes de tu dale. Es que el enano se hace chiquito y no le atino, pues está peor tranquilo. Era como si fuera todo derechueco. Lo que me gusta es que este junto siempre se camina rápido, se alcanza a los survival rápido. Y si no les retinas con la acera, les puedes golpear de un manazo y afuera está muy padre. Queda afuera y solamente queda la niñita y el composter, aunque a este punto queda una máquina y yo creo que me la van a... Ah, los vi, pero sabes a quién voy a ir por primero, por la niñita. No me importa que me haga lo que quiera y me trate como si no tuviera respeto por los mayores, pero voy por la niñita. Vamos. Ok, se regresa, yo creo que se va a regresar. No, no se regresa, pero... ¿De dónde sacas tanta maldita hoja? Yo cuando uso la escuincla ni siquiera tengo tanta hojita. Vean, a ver, este... ¿Para dónde se fue? Para acá. Yo, ¿para dónde se fue? En este punto ya me dieron como 50 mil paletazos, ¿saben? O sea, ya... Yo ya ni siento la cabeza. Ya en este punto ya no siento nada. Ni la cabeza, ni el tórax, ni nada. Ahí está ya, pégale, 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 maldita hoja, pégale. Ahí está. Corre, corre, antes de corre. Mira, ya se fue a un lugar más abierto. Tú le tienes que atinar, ¿a poco no le vas a su máquina? Cuando sí atinas la acera así de enseguido, se ve la diferenciancito, se ve, se nota la neta. Es como va, pa, 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 pa. Y así te viene empoderado uno, ¿no? Luego cuando tienes el tiro chueco, pues ahí sí que te freas todo. Bueno, si te quedo fuera de la niñita, yo creo que el otro se va a ir por el dugion, ¿saben? Así que espero que les haya gustado mucho estas partidas. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.